Ha sido el primer balance que ha hecho la piscina municipal de San Juan, lo viene haciendo cada año desde el momento que abre sus puertas en julio. A finales de julio el número de visitas superaba las 4.300, un número récord en cuanto a otros años se refiere. Una piscina que no solamente ofrece el baño lúdico sino también cursos de natación y que va a permanecer abierta todavía hasta finales de este mes. Tan solamente en el mes de julio se han vendido 3.400 entradas de pago a las que hay que sumar los 300 bonos de nado libre que se han vendido y las 250 personas que participan en los cursos de natación tanto en horario de mañana como de tarde. A todo ello también le sumamos las entradas de pases familiares que engloban alrededor de las 200 personas o las que se gestionan a través de asociaciones y entidades a razón de entre 20 y 50 personas por grupos. Paralelamente a la natación organizada y al baño lúdico, las instalaciones de San Juan son usadas por equipos deportivos de la ciudad fuera del horario del baño, por ejemplo por el Club Deportivo Alcalá y por la Estrella Club de Fútbol. Una piscina que abre para el baño lúdico de martes a domingo, puesto que el lunes cierra por descanso en horario de 12 de la mañana a 7 y media de la tarde y permanecerá así con tarifas muy asequibles hasta finales de este mes de agosto. Y es que la piscina municipal de San Juan ha destacado en los últimos años por su ambiente meramente familiar, donde cientos de alcalareños y vecinos de la comarca acuden a pasar un día agradable en un ambiente de frescor, diversión y seguridad, algo que se aprecia principalmente los fines de semana. ¿Y qué les parece ya si entramos directamente en nuestra agenda? Tomen lápiz y papel y apunten, porque hay una serie de calles y cortes de tráfico debido a las obras que se están realizando en nuestra ciudad. Le recordamos en primer lugar que hasta finales del mes de agosto la calle Pepe Corzo quedará cortada al tráfico rodado por obras del Fondo Estatal de Inversión Local. No se podrá acceder desde la rotonda de beca al centro de la ciudad por esta vía, sino que la alternativa será la calle Saturno. El Ayuntamiento de Alcalá, a través de la Delegación de Deportes, convoca 33.000 euros en subvenciones deportivas. Se abre así el plazo de presentación de solicitudes desde el 10 al 30 de septiembre, subvención para eventos deportivos de temporada que se elevarán a 15.000 euros y para deportistas de élite no profesionales con 18.000 euros más. Para optar a las mismas, este plazo permitirá recoger las bases en la sede de deportes de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Ponemos punto de final desde aquí, desde el Parque Blas Infante hasta la siguiente edición del Puente Informa. No obstante, todos los días tienen información en el 107.7 de la FM en Radio Guadaira, en su programa Alcalá Noticias. No se olviden también que hay una página web www.ciudadalcalá.org. Gracias y hasta mañana.